La precandidata presidencial del Movimiento Interno Nuevo Liberalismo, Gabriela Núñez, acompañó al alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, a presentar sus planillas ante el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Estamos muy contentos por el liderazgo mostrado por Quintín en el departamento de Choluteca, así como también con los candidatos a diputados, el diputado Carlos Laras y todos aquí presentes, los candidatos a alcaldes, la juventud de Choluteca y por supuesto muy contentos porque creo, como le decía Quintín, casi todo lo hemos hecho bajo el sol y eso es inyectar energía, es decir, aquí estamos en la Casa del Partido recibiendo las planillas completas de este departamento, que es un departamento fuerte, consolidado, es un departamento que como muchos a nivel nacional han estado trabajando incansablemente y yo quiero aprovechar para públicamente agradecerle a Quintín y a todos los líderes que han trabajado incansablemente en el departamento de Choluteca para traer la planilla triunfadora para el Movimiento Nuevo Liberalismo. Quintín Soriano aseguró que el departamento de Choluteca está graníticamente unido alrededor de la candidatura presidencial de Gabriela Núñez, ya que ella despierta, dice, entusiasmo y esperanza en dicho instituto político. Saludar aquí a la próxima presidenta de Honduras, ni a Gabriela, y con mucho orgullo pues de Choluteca, acompañado con el coordinador, el ingeniero Carlos Lara, los diputados que van a participar son nueve, nueve propietarios, nueve suplentes, las dieciséis corporaciones municipales, los dieciséis consejos locales también y los convencionales. Así que estamos aquí firmes apoyando este gran movimiento, el movimiento triunfador y también les deseamos a los demás candidatos lo mejor. Quiero decirles que todos son buenos, pero lo bueno es enemigo de lo mejor y la mejor es Gabriela. También Gabriela Núñez acompañó al alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, en la presentación de sus nóminas ante dicha autoridad partidista. El movimiento Nuevo Liberalismo de Gabriela Núñez está listo para participar en las elecciones internas del Partido Liberal de Honduras y hoy venimos completos con nuestras planillas trenzadas, como dice la ley, verdad, para todo lo que son las corporaciones municipales, las diputaciones, igual para todos los cargos de partido. Así que estamos contentos de estar acá y estamos listos para ganar y convertir a doña Gabriela Núñez en la presidenta de la República de Honduras. Guillermo Paz Manueles, Once Noticias.